Y mucho se ha hablado en esta boda porque Shakira no le habría dejado a Milan y Sasha acudir a la boda de su tío Y aunque Piqué intentó hasta el último instante convencer a Shakira, Shakira se negó en rotundo María la traicionó el verano pasado cuando esta supo que Piqué tenía una relación con Clara Chia y se lo ocultó Clara Chia y Piqué ya tendrían fecha y planes para su boda Que Shakira no le hace ninguna gracia que los niños estén con Clara Si os gusta o no os gusta por favor ahorraros el hecho de si os gusta Y dices tú Garina que si el ramo lo coge Clara Chia imagínate en el hipotético caso es que ellos se casen El misterio que rodeaba la decisión de Shakira de no permitir que sus hijos asistieran a la boda de su tío ha sido finalmente revelado Según el paparazzi Jordi Martín, quien se considera un fiel seguidor de la cantante colombiana Shakira no ha perdonado a María, la actual esposa del hermano de Gerard Piqué, por una traición María y Shakira solían ser muy buenas amigas Pero María le ocultó a Shakira el hecho de que Piqué mantenía una relación extramarital con Clara Chia Martín en ese momento Esta traición de María al no revelarle a su amiga la infidelidad de Piqué Fue el por el cual Shakira tomó la decisión de no permitir que sus hijos participaran en la boda de su tío Y es comprensible que la cantante se haya sentido muy mal por la falta de sinceridad de su amiga en ese momento crucial de su relación La boda de Marc Piqué y María Valls se convirtió en el evento social más destacado del fin de semana pasado en España Uno de los aspectos más comentados fue la presencia de Gerard Piqué y su novia Clara Chia La joven de 24 años que asistió al evento de la mano del exfutbolista del FC Barcelona La presencia de Clara generó mucha expectativa Ya que se consideraba que esta sería la primera vez que Gerard Piqué la presentaría oficialmente como su pareja en un evento público de esta magnitud Además, que anunciarían su compromiso matrimonial durante la boda Estos rumores alimentaron aún más el interés y la atención de los medios y los invitados al evento Aunque de esto último no hay noticias Lo que sí ha ocupado los titulares de la prensa internacional es el atuendo con el que Clara Chia acudió al importante evento Mientras algunos destacan su sobriedad y minimalismo Otros señalan a la joven española de haber elegido un look muy simple Lo que sí no se hizo esperar fueron las críticas hacia la joven por parte de los seguidores de Shakira Se menciona que el atuendo que utilizó en la boda no fue bien recibido de buena manera y además ha sido objeto de burlas en las redes sociales Por otra parte, se menciona a Moni Vidente como una de las videntes más famosas de América Latina Conocida por sus predicciones en las redes sociales y las predicciones que ha hecho en el último tiempo como la pérdida del hijo de Joan Sebastián Según el contenido que circula en el Heraldo de México La cubana volvió a hacer tendencia este domingo en las diferentes redes sociales Luego de que se viralizó un vaticinio que hizo sobre el futuro de Shakira La tarotista señaló que la artista sorprenderá en los próximos meses a todos sus seguidores Además, se afirma que Moni Vidente predijo que Shakira quedaría embarazada por tercera vez Y que el padre del bebé sería un deportista famoso o alguien que viene juntando con ella Precisó la reconocida Vidente en el rotativo y donde aseguró que la cantante siempre ha querido tener una niña La predicción realizada por Moni Vidente ha generado una amplia gama de reacciones entre el público Y ha captado la atención de varios medios de comunicación internacionales como la revista People Asimismo generó que aumentaran las especulaciones sobre el supuesto romance de la barranquillera y Lewis Hamilton Reconocido piloto de Fórmula 1, igualmente de la impactante revelación de que Shakira espera a su tercer hijo Clara Chia y Piqué ya tendrían fecha y planes para su boda De que Shakira no le hace ninguna gracia que los niños estén con Clara Si os gusta o no os gusta, por favor, ahorraros el hecho de si os gusta Y dices tú, Garina, que si el ramo lo coge Clara Chia, imagínate, en el hipotético caso es que ellos se casen Tras su bullado quiebre con Shakira y haber hecho pública su nueva relación con la joven española Clara Chia Gerard Tiqué ya estaría dispuesto a dar el gran paso en su nueva relación Se especula que Gerard Tiqué, reconocido exfutbolista, y Clara Chia Martí, su pareja desde hace aproximadamente un año Han tomado la decisión de casarse Según fuentes cercanas y muy confiables, se ha revelado que la pareja ya ha comenzado a planificar su enlace matrimonial Y tienen en mente un momento muy especial para hacer el anuncio público Imagínate, en el hipotético caso es que ellos se casen, que le pregunte antes de casarse ¿Dónde estaba el 8 de mayo Gerard Piqué? Esta ocasión ideal será durante la boda del hermano de Piqué, Marc Quien se casará con su novia de toda la vida, María, el próximo 24 de junio Esta elección estratégica del momento para anunciar su compromiso está relacionada con la tradición que sugiere que una boda puede inspirar otra Al hacerlo en el contexto de la boda de Marc, Piqué y Chia esperan agregar un toque especial a este evento familiar ya importante Las personas cercanas a Piqué y Clara han asegurado que ya han empezado a hacer algunos preparativos para su gran día Lo que indica que están comprometidos y emocionados por dar este importante paso en su relación Indudablemente, esta noticia tiene un gran impacto en la crónica social y se considera una de las más relevantes del año Es importante destacar que Gerard Piqué nunca dio este paso hacia el matrimonio con su expareja, Shakira A pesar de haber estado juntos durante 12 años y haber formado una familia con sus dos hijos, Milán y Sacha Hay que recordar que Piqué nunca dio este paso con Shakira Porque para la colombiana casarse no estaba en sus planes y mucho menos con Gerard Piqué Además para ella no era tan significativo ya que era un simple papel Cabe recordar y separar algo muy importante y es que no es que Piqué no le haya pedido matrimonio a Shakira Fue la cantante la que nunca quiso casarse con nadie Aunque no se han revelado detalles precisos sobre la ubicación de la boda Se sabe que se celebrará en la provincia de Barcelona y contará con la presencia del círculo íntimo de la pareja Esta fecha había sido objeto de debate últimamente después de conocerse que Shakira había vetado la presencia de sus hijos con Piqué en el gran día de su tío Marc No obstante, medios españoles revelaron que Gerard Piqué y Clara Chía tendrían planes de boda Pero Jordi Martín lanzó una contundente pregunta al aire durante una reciente emisión del programa de televisión El Gordo y la Flaca, que tiene a los usuarios de redes sociales intrigados El popular periodista gráfico pidió a Clara Chía que antes de jurarle amor eterno en el altar a Gerard Piqué le pregunte ¿Dónde estaba el 8 de mayo? Aseguró que él conoce la respuesta y aunque no contó más detalles recalcó que el exfutbolista culé esa noche se la pasó muy bien Yo dejo un mensaje al aire ¿Dónde estaba Gerard Piqué el día 8 de mayo? La noche del 8 de mayo Antes de casarse que le pregunte dónde estaba la noche del 8 de mayo Gerard Piqué Yo ya lo sé, recalcó La declaración de Jordi Martín dejó atónitas a las presentadoras Lili Estefan y a Karina Banda Porque dejó entrever que Gerard Piqué le habría sido infiel a Clara Chía La noticia se difundió rápidamente en redes sociales y los internautas se preguntan ¿Quién será la tercera en discordia? Por lo que en redes sociales se cree que podría tratarse de una infidelidad que el paparazzi revelará más adelante Recuerda, que este es el Muro de la Fama Suscríbete y dale like a este video Y no te olvides de visitar nuestros otros videos Para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo Y nos vemos en la próxima ocasión